Arranca los competidores de la cuarta competencia en Santa Anita Par. La partida es muy pareja. Salta rápidamente el caballo T-Stock a tomar la punta. Ataca por la parte interna el número 12, el es en par extra innings. Y es el que desplaza y toma el primer lugar. Se queda en el segundo T-Stock. En el tercero aparece Tapping Down. En el cuarto es Freedmogul. En el quinto intenta movilizarse Ice Storm. Luego trata de acercarse el caballo Anticipate. Penúltimo para el 3 Vince Corner. Mientras que el número 8 Glendale está en la última colocación. Corre a unos ocho cuerpos del primer lugar. 23-4, el primer cuarto de milla. Extra innings está en punta. Ataca por la parte externa. Ice Storm pasó al segundo lugar. En el tercero entre ellos aparece el favorito T-Stock. En el cuarto por dentro Tapping Down. En el quinto es Freedmogul. Luego trata de acercarse el caballo Anticipate. Penúltimo para el 8 Glendale. Mientras que el número 3 Vince Corner. Ahora ha quedado en la última colocación. Tres ejemplares peleando la punta. El favorito T-Stock por el centro desplaza. Y se va al primer lugar. Ataca Ice Storm por la parte externa. En el tercero se queda Extra innings. En el cuarto intenta acercarse el caballo Tapping Down junto a Freedmogul. Desde el fondo intenta movilizarse el 8 Glendale. Dejando en el penúltimo el caballo Anticipate. Y continúa el 3 Vince Corner. En la última colocación. 48-3 para la media milla. T-Stock por dentro. Por la parte externa Ice Storm pelea. En el primer lugar en el tercero Extra innings. En el cuarto intenta acercarse a Freedmogul. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Samtan y Tapar. Es la cuarta competencia de la tarde. El favorito. El caballo T-Stock toma ventaja de tres cuerpos. En el segundo Ice Storm. En el tercero es Freedmogul. Pero se escapa el 7. El pupilo de Duke O'Neill con Luis Contrera. Y no puede perder ventaja de cuatro. De cinco cuerpos. Muy fácil. A puro brazo ganó T-Stock. En el segundo es Thor. Tercero para el once. El caballo es Freedmogul. Cuarto Glendale.